Bienvenidos a otro vídeo de trenero. Bueno, esto es diferente, ¿no? A tu momento. Ah, se ve. Bueno, como iba diciendo, hoy he ido al Spyro Ness, que es la tienda de game, y ya me está molestando por detrás. Y he querido hacer un unboxing de un bander gamecube que me he comprado, y a ver qué tal. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la caja del game, ¿no? Y vamos a proceder a Ripley. Bueno, es un poco grandecilla, ¿no? Un poco así. Y también queda comunicar después, sobre mañana. A ver, qué bien me la ajusta. Madre mía. Me he dado cachondeo. A ver, espérate un momento. Bueno, por aquí, todo esto. Vamos. Vamos a proceder a abrir el unboxing. Es el man del gamecube, que hace dos años que se yo, el Smash Bros, y me gustaría, no sé, comprobar que si va bien. Vale, vamos a abrirlo aquí detrás. A ver, aquí detrás. A ver, aquí detrás. A ver, aquí detrás. A ver, es que... Esto es complicado. Para abrir una bagaja lo que hay que armar. Bueno, vamos a... A eso. No, no se quiere abrir. Bueno, al final, lo hemos abierto. Un poquito así, un poquito ya. Un poquito de todo. Y vamos a abrirlo. Vamos a intentar abrirlo. A extraerlo. No se puede. Bueno, se puede ver aquí dentro. Es el mando negro. De la Gamecube. De la Nintendo Gamecube. Es el mando controller. Que con una mano no se puede. Bueno, ya está. Me han chorizado. Ah, no, que está aquí al lado. Está muy guapo. Bueno, pues, le quitamos lo que es la bolsa. Bueno, queda espacio. Bueno, esto es el sofá, que esté sentado. Sofadito. Y el mando está a punto salir. Ay. Ay. Ay, que no sale. De la bolsita. Bueno, a ver si intentamos ahorrar. Y bueno, pues, ya le hemos sacado la bolsita. Esta bolsita. Ay. Ay, no. Pues, bueno. Ya tenemos un mando de Gamecube como corresponde. Está muy guapo. Pues, el logo de Smash Bros. Se vea bien. Vale. Y bueno, aquí he terminado el unboxing de... del beso. Eh. Aúpale. Ay, no. Pues, bueno. Pues, ya está. No. Ya haremos un... un directo es que hace un chaco los que hay dentro y estamos ventilados ya. Y bueno. Otra de casita. Hemos echado un paseo largo, largo. Eh. Mañana... ha cortado el perillo. Bueno. Pues, aquí termina el vídeo. Mañana es el directo. Ya avisaré un vídeo corto. Cuando llegue de trabajar, eh. Por eso ya. Ya no veremos. Así que... hasta el siguiente vídeo. Que mañana hay un directo. Así que... hasta luego. Que cámara más pequeña. Adiós. Ya. 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 Ya.